Hola amigos, esto fue lo que vivimos en la Feria de Empleo y Emprendimiento de Arroyo de la Encomienda organizada por la Cámara de Comercio de Valladolid. Estoy súper encantada, hemos estado muy a gusto y la gente que ha venido ha venido con bastante ganas de poner su objetivo firme e ir a por el empleo. Un lujazo poner mi granito de arena con dos conferencias para ayudar a mejorar el perfil personal y profesional de las personas junto a Natalia Pedrajas, emprendedora social y directora de APEC y el ex ciclista profesional y mentor deportivo y empresarial, Luis Pasamontes. ¿Y qué te ha parecido la charla de marca personal y redes sociales? Pues estupenda, la verdad es que realmente es un tema muy interesante, además ahora por mucho que se hable de ello nunca está de más conocer experiencias directas y además con tan grandes comunicadores como tú la verdad es que es una auténtica gozada. Muchas gracias. Durante la jornada diferentes medios hicieron eco del evento. Personalicemos nuestro currículum para cada oferta de trabajo que nosotros nos vayamos a inscribir. También la carta de presentación debe de ir personalizada para cada oferta y sobre todo cuidar todos esos detalles y poner las habilidades. Hablamos con Nilton Navarro que es el Community Manager de InfoJos. Nilton, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí en Onda Cero. Todavía, y vosotros lo sabéis bien, la importancia de este tipo de eventos, de concienciar, de la forma de encontrar trabajo, es fundamental, ¿no? Tal y como están las cosas. Sí, es fundamental ayudar a todas las personas a mejorar su empleabilidad, tanto su perfil personal como profesional. Y qué mejor poniendo nuestro granito de arena en nuestro tipo de eventos que son magníficos y fabulosos. Tú como Community Manager, me imagino que ahora en la conferencia que vas a ofrecer explicarás precisamente eso, la forma en la que nuestro perfil se puede hacer atractivo de cara a las empresas que buscan empleados. Así es, hoy daré dos charlas. La primera será cómo sacarle el mejor partido a InfoJobs para que tengas más visibilidad en tu perfil. Y la segunda será cómo potenciar tus redes sociales para encontrar y generar más oportunidades y para que ese reclutador te encuentre, ese casatalentos, ese NetHunter. Pues suerte y estaremos muy atentos, ¿de acuerdo, Nilton? Muchísimas gracias, un abrazo, os deseo lo mejor. En la feria convivimos más de mil personas llenas de ilusión por demostrar su talento y 16 empresas dispuestas a contratar talento. Buscamos dos perfiles, un perfil administrativo, que es la figura comercial interno, que siempre tiramos para nuestros agentes. Y luego buscamos sobre todo el proyecto que tenemos estrella, que es el agente en exclusiva de Seguros Bilbao. ¿Qué mensaje le das a todas esas personas que están buscando un nuevo trabajo o que quieren cambiar de trabajo? Pues que aprovechen todas las posibilidades que se les ofrecen y también perder un poco ese miedo que muchas veces tenemos, ¿no? Cuando vamos a hacer una entrevista. Así que la red de contactos a mí me parece que es fundamental. Cuidarla, exponerte y a través de las redes sociales, por supuesto, pues decir quién eres. Tener una oportunidad buena para dar valor añadido a su candidatura. Que le den ese valor, que no den el currículum solamente, que quede un recuerdo de ellos en nosotros. Muchísimas felicidades a todo el equipazo de la organización y muchas gracias de corazón por contar conmigo. Nos vemos en unos días, en el próximo vídeo o en la próxima feria.